8 cosas que hacen a los hombres más atractivos. Que tengan alguna marca o cicatriz en su rostro. Si este es tu caso, déjame decirte que no tienes nada de aquí avergonzarte. Al contrario, esto te hace ser doblemente atractivo, ya que las cicatrices se asocian con los rasgos primitivos, los cuales están asociados con la seguridad y el poder masculino. Cosas que a todas las mujeres nos encantan. Hombres risueños. Los hombres que son carismáticos, que son chistosos y que tiran mucho verbo, ojo, sin cruzar la línea de ser payasos, son los hombres que tienen más éxito en las relaciones duraderas. La razón, porque inspiran confianza. Tener una barba larga y gruesa. Según un estudio realizado por el diario británico The Independent, aseguran que tener una barba larga y bien cuidada de más de tres días, acaparará las miradas de cualquier mujer al lugar al que vayas. Ya que este es símbolo de virilidad y madurez. Así que ya saben, si quieren llamar la atención y acaparar las miradas, dejen crecer su barba. Un buen perfume. Estudios realizados en la Universidad de Polonia, Rockland, aseguran que no basta con tener simplemente atracción física entre dos personas. No, aseguran que el aroma y el olor de cada ser humano es indispensable para concretar las relaciones románticas e incluso tener una vida profesional exitosa. Ya que esto despierta sensaciones de todo tipo en nuestro cuerpo. Vestir de color rojo. La psicología del color dice que los hombres que usan prendas rojas demuestran poder y dominancia. Asimismo, un estudio científico demuestra que los hombres que usan el color rojo en la mayoría de sus prendas proyectan inspiración, valentía y sexualidad. Es por esto que a las mujeres nos encanta que ustedes usen el color rojo. La voz gruesa. Un estudio realizado en la Universidad de Polonia, Rockland, aseguran que cuando un hombre tiene la voz gruesa, demuestra su masculinidad, dominio y sexualidad, lo cual engrandece a cualquier hombre. Una buena postura. Créanme que a ninguna mujer nos gusta un hombre tímido e inseguro, que sea introvertido. Al contrario, nos gustan los hombres que vayan por la vida erguidos y con la frente en alto. Les aseguro que esto les dará mayor posibilidad de conquistar a cualquier chica. Hablable a una mujer al oído. El psicólogo Lórez Marsha es un psicólogo en ciencias de la familia y sexualidad, el cual asegura que las mujeres somos más auditivas que los hombres y que cuando nos hablan al oído derecho reaccionamos a estímulos no verbales. Al contrario de nuestro lado izquierdo, el cual reacciona a estímulos bonitos. Lo cual quiere decir que nuestro cerebro funciona como una cruz, ya que nuestro lado derecho obedece a nuestro hemisferio izquierdo y nuestro lado izquierdo obedece a nuestro hemisferio derecho. ¿De nada? Si consideras que me faltó algún punto, por favor déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte a todas las redes sociales de Badabun y también a las mías. Yo soy Ana Marquecho y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!